No, que tú quieres vivir apoyando a vagamundería y ese relajo se va a acabar en este país. Tú eres uno de los que tiene este país acá abajo. Porque este país... ¿Cuál es la cámara mía? La grúa. La grúa, venga acá usted. Venga acá. Este país está lleno... Este país está lleno de infelices de los medios de comunicación y de la prensa que le gusta estar hablando siempre en todos los medios lo que no es y lo que no le importa. Mi hermano, si usted tiene 40 o 60 años, usted se orienta de la noticia real y usted la da. Usted no puede estar allí con un batón, ve, tirado allí, para estar publicando noticias que usted no sabe. Por eso es que usted se para metido en problemas. Varse mediocre, ratones. ¡Haz y ahora! Ahí está el sujeto de indecente. Dígalo que usted quiera, que ustedes a mí no me llevan a mi casa. Yo trabajo lo mío yo para estar bien. ¡Ya! ¡Ya! Hay madicos o se acaban. Ayúdalo. ¡Ayúdalo! ¡Me compré el mejor vestido! ¡Me compré el mejor vestido! ¡Me compré el mejor vestido! Ando buscando una chapeadura que me quite lo mío, que me dite con una torre, una falsa de una cualquiera que se bongue lo suyo. ¡Me lo coja ella! Una bárbara sin sentimiento, que tenga que pagar su apartamento, y que los tiguereros vengan con puestos, después que ella cruzca dentro. Yo caí preso una vez, nadie me fue a visitar, allí mi madre ya fue, y hasta me hizo que llame. Yo no tenía ni un kiki-kiki, a nadie a quien llamas, con mirada en brazo como vi, pero yo no le paré a nada, que ha pisado yo, no me hablé de gente a mí. ¡Me compré el mejor vestido! 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 Pa' que te to' manito o to' rató Tú no tienes na', tú tienes pila' de problema Por eso es que estos guarantos Y todos me tienen demás Tengo la feria, tengo mi casa Ando montao' bacano' loco como manta Estoy saldao', no tengo problema Yo to' guaranté' que me... No madre de gente a mí 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 No madre de gente No madre de gente a mí No madre de gente No madre de gente No madre de gente a mí Ya el programa Está activo Mi espacio acabó Eh... Lo que estamos trabajando esta música Pónganse pa' buscar cuarto Ya eso de chisme no se usa Yo no voy a ir a un programa Hasta di que mencionando di que un colega mío Porque eso es una falta Una falta de una pérdida de tiempo Entonces... Cuando usted entienda que usted no tiene valor Como artista Cuando usted no tenga un sistema monetario Usted agarra a un colega Y le pide ayuda Entonces... Como yo soy de los pocos que está ligado Venga... Y pídame a mí lo que usted quiera Que yo no lo voy a irse a nadie Y deje de estar hablando disparate Por lo menos ¡Ya! ¡O sea, ahora! Ratica, que tú eres una ratica ¡Ya! 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 ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! ¡Te bañaste! Si yo te bode de temprano Y tú de qué te acercas, te vuelves de temprano Y tú de qué te acercas, si ya te vuelves de temprano Y tú de qué te acercas, te vuelves de temprano Swim, swim, tú de qué te acercas, la juega en China, mami Te bañate, te bañate, te bañate Te bañate, te bañate Te bañate, te desacatate Te entregaste mami, mucho aceite mami 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 Lo que vos te cuabas mami Te echaste por el cume mami No me te tire no mami No me aportes a mi mami Me voy pa' mi casa ahora A comer la, 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 la O sea, ahora